hola hola cariño como esta bien y usted bien y por qué no me contestó ayer que le llamé como 10 llamadas y no me contestó bueno usted ya sabe que aquí en honduras todos los días se va la luz en las noches ay que era lo que me quería decir que me estaba mandando mensajes a que se ponga a pilar a comprarme una cama de las grandes porque durmiendo en la misma cama de las pequeñas yo quiero una grande pero es que a un caras y el dinero que le mande y usted ya sabe que en honduras todo es caro y no le ajuste el dinero a uno pero deja de la grande sólo para usted solita si las grandes quiero dormir cómoda bueno se la voy a comprar entonces el sábado que me paguen yo le voy a mandar ese dinero si hasta bastante se ha tardado en comprarme esa cama de día a día se le estoy pidiendo y esto puso un ventilador porque aquí hay unas calores que no se aguanta hay porque no abre la ventana en la noche no me da miedo me aparece un hombre por ahí yo tengo miedo a la ventana mejor me hago de la calor pero si siempre es lo que me gusta que usted mantiene todo cerrado y los portones los dejas cerrado en la noche con candado que no lleva a entrar nadie eso es lo que a mí me gusta que siempre estaba siempre pendiente de todo pero mire yo hasta el sábado me parece que le mande mil dólares y que les quedó los mil dólares no me ajuste el dinero ya sabe comprando las cosas a los niños aquí el dinero no ajusta más bien usted tiene que hacer horas extras trabajando porque parece que el dinero no ajuste mucho hubiera trabajado hoy entonces si hoy hubiera trabajado yo no sé por qué que descansó y dije que compré una sopa marisco y 20 dólares me costó mágiles no hubiera mandado mucho gasta mucho gasta y no lo hubiera mandado usted y aquí yo ya sabe que no hay nadie mejor que el dinero si el poquito que tenemos la cuenta no lo quiere tocar no eso no lo toco ahí lo tengo guardado apoyámelos de los de los que andan las camas esos de la como se llaman ellos de la comercial bueno ahí lo voy a llamar entonces me manda el dinero el sábado que me paguen yo le voy a mandar eso y lo manda otro poquito porque se lo dio a su mamá así está bien porque también a mi mamá yo le estoy dando cada semana si está bien y porque a mi mamá ahorita ya le mandé hace como seis meses y 50 dólares al norte que es que espere su mamá yo a mi mamá siempre le doy por eso también también está bien entonces pero siempre conteste más no yo llámeme o sea llámeme en el día antes que no vaya la luz así así voy a hacer es que mejor mando me recarga normal porque aquí también el wifi mucho se queda trabado formando me recarga y que se gasta rápido un internet o que que nos sirve la señal aquí aparte que se va la luz también el wifi tarde en venir el tema mande me la recarga está bien ahorita voy a ir a ponerle una bueno le llamo más tarde bueno y mañana trabaja y mañana vaya si moran tan temprano sin comer me voy a ir